Bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a ver otra forma de cargar audios en Phazer. Vale, para empezar vamos a iniciar nuestro proyecto con Windows R, CMD. En la descripción está el enlace de descarga de la base del proyecto. Y voy a CD Desktop y escribo PG-New Audio. El nombre del proyecto, audio. Phazer Auto, el tamaño 400, el ancho, la altura 300. PIXEL ART y FALSE. Vale, ya se nos ha instalado el proyecto, ya puedo cerrar esto. En la carpeta de audio la pongo en Visual Studio Code y la inicio. Inicio Live Server. Y aquí ya está nuestro proyecto cargado. Una vez el proyecto cargado, vamos a nuestra página, que en la descripción está el enlace para acceder a esta página, que es para crear los audio sprites. Y os enseñaré qué es un audio sprites. Bueno, un audio sprites se usa para cuando tienes muchos efectos, los unes todos, y va a crearte un solo archivo con todos esos efectos. Y para poder ejecutar todos y cada uno de los efectos, tienes unos metadatos. Y son esos metadatos que en el programa es un JSON, que indica la separación de cada audio que está dentro de ese audio único. Y entonces, para eso se necesita una herramienta. Tenemos múltiples archivos pequeñitos, los cuales tenemos que unir en un solo archivo de audio, y luego obtener un JSON a partir de ese archivo de audio. Vamos a ver cómo trabajar. En el escritorio tengo esta carpeta de audio, en la cual dentro hay cuatro audios separados de la canción anterior. Vamos a unirlos en un solo archivo y obtener los metadatos de cada parte de ese archivo. Estando en la aplicación, clico en el icono, este icono, para importar audios. Voy a la carpeta donde tengo todos los audios, y selecciono todos los audios. Le doy a abrir, y se importarán. Si se fijan, al darle play, va a sonar un trocito de la canción. Vale. Puedo mover cada parte de la canción y ponerla en un sitio. También puedo, si está play, pausarla, y puedo eliminarla. Voy a eliminar una, y voy a cargar otra vez todos los audios. Vale. Teniendo todos los audios, para exportar el audio de Sprite, tengo que clicar aquí, en el icono de exportación, y selecciono un formato. Voy a elegir OGG. Le doy OK y esperamos. Una vez que haya acabado, nos preguntará para guardar la carpeta, y le damos a guardar archivo. Ya se nos ha descargado, y ahora lo podemos abrir. Dentro de la carpeta tenemos estos dos archivos. El audio, que ya ha finalizado y está todo unido, y el Sprite JSON. Y si nos fijamos, indica en cada parte del audio, donde inicia y donde finaliza. Vale. Estos archivos, los voy a descomprimir, y los meto en el escritorio. Esto lo puedo cerrar, y voy al escritorio. Y si nos fijamos, aquí está el audio Sprite, y aquí está el JSON. Esta carpeta la voy a cerrar. Voy a abrir la del proyecto, que es audio, perdón. Y voy a meter todos estos dos audios. Bueno, el audio y el Sprite, aquí. Está dentro de Assets. Esto lo cierro, y voy a Visual Studio Code. En Visual Studio Code, dentro de la carpeta de Assets, tengo los dos archivos. Voy a SR y a Bootloader. Voy a cargar, y voy a cargar el audio y el Sprite.json. Vale. Para cargar el audio, simplemente escribo, This Load Audio Sprite. Y en el primer parámetro, le paso el nombre, el key interno de Phaser, que le voy a poner FX, de efectos. Luego, la dirección del JSON, que está en Assets. Sería SpriteAudioGama.json. Y el último parámetro serían los audios disponibles, que estaría en la dirección de Assets, y SpriteAudioGama.org. SpriteAudioGama.org. Vale. Aquí yo lo podría separar por una coma, y poner, si tuviese, por ejemplo, un mp3, pondría SpriteAudioGama.mp3. Pero como solo saqué uno, voy a dejar uno. Esto es por si acaso no se puede reproducir este audio, se va a reproducir el otro. Vale. Ahora esto lo podemos minimizar. Y en el Create, voy a crear las flechas, para que pueda reproducir cada parte del audio. Aquí, en lugar de Right, bueno, aquí lo dejaremos en Right. Aquí, en lugar de Right, la vamos a poner Down. Aquí, en lugar de otra vez Right, la vamos a poner Left. Y aquí Up. Vale. Para reproducir el sonido, tengo que acceder al modelo de sonido con this. Sound.playAudioSprite. Y luego tengo que pasar dos parámetros. Primero, ¿de dónde viene ese AudioSprite? Que sería este aquí. Sería SFX. Y el nombre interno que le he puesto. Si fijan en el AudioSprite.json, ha pillado el nombre de los archivos. Este nombre lo podemos cambiar, ahora veremos cómo hacerlo. Pero voy a escribir este sandwich1, 2, 3 y 4. Así que voy aquí. Y voy a reproducir primero, que es sandwich1. Esto lo voy a copiar. Y cuando presione Down, voy a reproducir el 2. Cuando presione el F, voy a reproducir el 3. Y cuando presione Up, voy a reproducir el 4. Vamos al navegador a ver qué ha pasado. Y si reproduzco el primer audio con la flecha derecha, va a sonar el primer audio, un trocito pequeñito. Voy a presionar el segundo audio. Al tercero. Y el cuarto. Pero si se fijan, todo viene desde un audio. Desde este. O sea que este está unido. Y él ya sabe por dónde cortar. Vale, esta es una muestra de lo que hizo nuestro software, que unió todos los cuatro audios. Y si le doy Play, va a sonar uno detrás de otro. Pero gracias a los metadatos que están en el JSON, ya podemos separar los audios internamente gracias a Phaser. Así que, ahí lo tienes. Y bueno, en el software, ¿cómo le puedo cambiar el nombre? Si voy a la aplicación, si doy doble clic, me pedirá cambiar el nombre. Aquí le pongo 1. Aquí le pondré 2. Aquí le pondré 3. Y aquí le pondré 4. Lo exporto y se va a exportar todos con este nombre interno. Ese nombre interno, dentro de Phaser, serían estos nombres. Y estos nombres son los nombres usados para poder reproducir cada parte de la música. Y bueno, eso ha sido todo por este vídeo. Esta es otra forma de cargar los audios para defectos. Y ya nos vemos en la próxima. Acordado de suscribiros, comentar y hasta la próxima.